Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. Vamos a hablar hoy de un tema, tengo la presión alta. Bueno, ¿qué recomendaciones puedo tener para qué? Para disminuir esta presión arterial e incluso, pues en algunos casos, no tener que aumentar el consumo de medicamentos. Es importante aclarar que son recomendaciones para ayudar a disminuir esta presión, mas no significa que si ya yo sigo estas recomendaciones, tengo que dejar el tratamiento. No, porque las pastillitas siempre van a ser muy importantes para el adecuado manejo de la presión, ya que a largo plazo, presiones arteriales altas pueden acarrear problemas severos en mi salud. Así que, manteniendo el tratamiento, ¿de acuerdo? Algunos estudios dicen que hay nutrientes que ayudan a disminuir la presión arterial, como por ejemplo el potasio, donde lo encontramos, todas las frutas y vegetales tienen. El calcio, pues en productos lácteos, se recomienda que esos principalmente sean descremados. Y el magnesio, que lo encontramos en leguminosas, semillas, nueces, granos, productos integrales, la papa, tomate, banano, sandía, vegetales de hojas verdes. Entonces, por eso es importante de ahí consumir adecuada cantidad de esos alimentos. Ahora bien, aumentar el consumo de frutas y vegetales. Bueno, la recomendación es que se hagan todos los tiempos de comida. Entonces, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, pues principalmente vegetales. Y en las meriendas, tanto de la mañana como de la tarde, lo que van a ser las frutitas. La recomendación al final va a ser tres vegetales al día y dos frutas, ¿de acuerdo? Ahora, aumentar el consumo de lácteos descremados, pues se recomienda el consumo de lácteos o leche, yogur o leche agria, que también se puede utilizar, ojalá descremada, la porción es dos al día. ¿Cómo podemos aumentarlo? Bueno, es hacer preparaciones cuando utilicemos, como por ejemplo sopas, guisos, picadillos, y podemos agregar alguno de estos lácteos y, pues, consumirlos principalmente sin azúcar, en caso de que, o con algún sustituto, en caso de que utilicemos alguno que tenga algún poquito de azúcar. Aumentar el consumo de leguminosas, porque recuerde que ahí hay una gran cantidad de, además de potasio, pues también de magnesio. Bueno, la recomendación son cinco cucharadas al día de comer. Entonces, esto no es tan gran cantidad. ¿Dónde podemos incluirlo? Bueno, el gallopinto, que es un importante alimento para empezar el día. También podemos utilizar frijolitos molidos en lugar de margarina, de queso crema, de natilla, para amarrar al pan, para comer con tortilla, para comer con galletas. Y, pues, también, además, podemos utilizar preparaciones con base o en base a leguminosas, como por ejemplo, lentejas, garbanzos, frijoles de palo, frijoles blancos, cubases, todo ese tipo de preparaciones, para aumentar un poquito el consumo de los mismos. Entre otras recomendaciones, primero, alimentar el consumo de sal, principalmente sodio, y todas las salsas, consomés, todas las salsas artificiales que van a traer esta cantidad de sodio, o grandes cantidades de sodio. Consumir alimentos fuente de omega 3, como por ejemplo el pescado. La recomendación es dos veces a la semana comer un pedacito de pescado. Limitar las bebidas y alimentos con mucha azúcar añadida. Y elegir alimentos que sean bajos en grasa, saturada, grasa trans y colesterol, principalmente. Recordemos que, básicamente, es disminuir el consumo de sodio, o alimentos que tengan alto contenido de sodio, y aumentar el consumo de alimentos fuente de potasio, calcio y magnesio. Ya con eso y con el tratamiento, pues, logramos tener una mejor presión arterial que beneficie nuestra salud a largo plazo. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. ¡Gracias!